Así quedo el platillo del mole, miren, que bonito, si lo ven, que chulada me cae, muy bonito, sus chiles minagres, su arroz, su pollo con el mole, a gusto, miren nomás, ahí está, Buenas tardes amigos, amigas, aquí estamos otra vez, Severiano Guerrero, estilo Severiano, saludos señores, señoras, Haciendo mucha calor aquí en San Diego ahora, afuera estaba como así, aquí en mi casa estaba fresquecita, pero afuera estaba como así, Bueno señores y señoras, ahora les voy a hacer el mole que me han pedido, un mole rápido y tratarlo de hacer estilo casero, un poquito estilo casero, porque no hay como hacer las cosas estilo antiguo con los chiles y todo eso, pero no, ahora aquí pues ya no, bueno vamos a usar esto que se llama Doña María Mole, Se los recomiendo, está muy bueno, vamos a usar varias cosas aquí, lo que voy a hacer más rápido ahorita, va a ser el pollo, Tengo 12 piernitas de pollo, que ya están enjuagadas, ok, y tengo como 6, 7 alitas de pollo, Esas las voy a poner a cocer ahorita, porque voy a usar el caldo para el mole, para todas las cosas que voy a usar, Y lo voy a poner aquí, esto lo ponen en el hir, y el caldito, lo único que le voy a echar es sal, Para que no esté desabrido, sal de mar señores, un puño de sal, estilo ceberiano, ya saben ustedes, Después acá va a ir todo el sabor, bueno aquí vamos a poner esto, Ahí está el caldo, les voy a enseñar todo lo que voy a usar, En el pollo fueron 5 libras, 2 kilos y medio, En las alitas fueron, 1.78 libras, como casi un kilo, Casi un kilo, Ok, vamos a usar ajonjolí, Para mi que es mucho ajonjolí, para estos dos de mole, Entonces voy a usar la mitad de ajonjolí, Hay bolsitas chicas, y esta es una grande, Pero voy a usar la mitad, como, No sé, La mitad de la bolsa, Como unas 5, 4 cucharadas, Voy a usar almendras, Voy a usar unas 10, 15 almendritas, Voy a usar cilantro, Un bonche, Un jitomate, Porque este está grande, Y regularmente le pongo 2, Uno y 2, Uno para cada, Un jitomate, Pero como este está muy grande, Pues lo voy a usar uno, 2 cebollitas, Para estos dos vasitos de mole, Un bolillo, Lo voy a hacer en rajas, Y lo voy a calentar, Lo voy a tostar en el comar, Mientras está haciéndose todo el pollo, 2 manzanitas, Todas las orillas, Nomás, Ahorita van a ver como lo voy a cortar, Voy a usar, Cacahuates, Unos 10, 15, 20 cacahuatitos, 3 ajos, Un pedazo de chocolate, Un plátano, Aquí les voy a enseñar, Todo lo que voy a usar, Y voy a empezar, A guisar, Lo que voy a guisar, Va a ser la cebolla, El ajo, Y voy a tostar, Las almendras, Con el, Con el cacahuate, Y a lo mejor guiso, La, Todo lo demás, La cebolla, El tomate, La manzana, Y el plátano, Le voy a echar poquita canela nomás, Un pedacito de canela, Miren, Nomás para que tenga, Ok, Quise mostrar todo lo que voy a usar, Voy a usar la almendra, Ajonjolí, La mitad de esta bolsa, Que trae 4 onzas, Entonces nomás voy a usar, 2 onzas, 2 de mole, Miren, Mole, Doña María, Mole, Ok, Un jitomate, 2 cebollitas medianitas, 2 manzanitas medianitas, Un bonche de cilantro, Un plátano, Cacahuate, Chocolate, Un pedacito de canela, 3 ajos, Y este bolito, Ahorita lo voy a hacer en rajas, Para tostarlo, Y una cucharada de consomé de pollo, Eso es todo lo que vamos a usar, Para este mole señores, Y vamos a usar el caldito, Del pollo, Que pusimos a hervir las piernitas, Con las alitas, Para el mole, Para, Para aguadarlo, Porque este es como pasta, Ok, Este si va a ser mole señores, Ok, Un mole muy sabroso, Bueno, Aquí ahorita me voy a preparar, Para empezar a guisar todo, Bueno, Lo pronto lo que voy a hacer, Voy a partir en rajas, El jitomate este ya lo enfague, En rajas, Para guisarlo con todo, Una guisadita, A lo mejor ni se ocupa hacerlo, Pero, Lo vamos a hacer nosotros, Para que sepa mejor, No quemar, Así una guisadita leve, Ok, Ahí está, Vamos a hacer la cita, Y todo lo que se va a guisar, Para que de buen sabor, Todo, Un buen saborcito, Mucha gente lo hace mucho, Muy diferente, No sé si me estés mirando, Pero, Quería que miraras, Quería que miras, Como lo voy a, Partir para, Para guisarlo, Para guisarlo todo, Ahí está, Lo ponemos todo, Para que nos vean bien, Ahí está, Eso, Si lo vamos a guisar, Todo esto, A ver, Ahí está, Ahí están los tres ajos, El plátano, No lo hice con el cuchillo, Pero ahí está, La manzana, Ya está, La manzana, Ok, Nomás vamos a usarlo aquí, Vamos a dejarlo del medio, Así lo vamos a tirar, Ahí está, Otra gente le echan otra clase, Le echan uvas de Eka, O de estas, De diferentes cosas, Todo es, Todo es diferente, Ok, Aquí, Esto es lo que vamos a guisar, Y a la última, Vamos a hacer el cacahuate, A la conzolilla, Y la almendra, Y el, El chocolate a ver, Lo vamos a moler en la licuadora, Mientras, Voy a partir el bolito, Con rajas, Para ponerlo a tostar, Y, El cuchillo está muy bueno, Y escogido como, Que tuviera dientecitos, Para cortar, Bueno, Ahí está, Ya saben que, Todos los pastillos, Se verían, Esa, Lo va, Esto aquí está, Lo vamos a poner a un lado, Esto va a la basura, Esto va a la basura, Esto va a la basura, A ver si se mira, Vamos a abrir estas, Vamos a ver como se abre, Ah, Tiene su chiste, Tiene su chiste, Ok, Ahí está, Cuidado con los cuchillos, Ok, Tengan mucho cuidado ustedes, No sé como se abre, Pero, Ahí está, Ya se abrió, Ok, Esta cosita, La limpian, Este es el saborcito, Que se le queda, Ok, No lo vayan a tirar, Es como la soda, Ahí está, Aguaren eso, Todo es el liquidito, Aquí, Tenemos el pan, Y aquí tenemos el comalito, A un lado, Lo vamos a tostar, Que lo vamos a moler, No muy tostado, Porque luego, Huele, Se amarra con el, Con el, Como se llama, Con, Si queda muy tostado, Se amarra, Así el pasito, Tostadito, Que quede tostadito, Ok, Aquí tengo yo, Muchos le echan manteca, Aceites, O yo le voy a echar aceite, De aguacate, Ahí está, Es para guisar mis, Y tomate, Y cebolla, Y manzandretas, Ok, La cebolla, Todo lo voy a echar junto, Para ahorrar tiempo, Aquí ya tengo el cacahuate, La montolí, La almendra, Eso lo voy a hacer a la última, Para, Echarle un chorrito de agua, Para que no se me vayan a pasar de tostado, Ay, Que sabroso, Que sabroso, Y aquí vamos con el panecito, Panecito, Ahí está, Que chulada se ve, Ponganlo bien, Que no esté tan recio la lumbre, El pasito, Que, Ven, Tienen que tener mucho cuidado, Que no lo dejen, Que se quede, Yo lo puse en, Very, En mucho bajito, En low, Que le dicen, L.O. Vamos a ver, Que tal está allá, No, Está le falta, Vamos a echarle todo junto, Todo junto, Todo junto, Y aquí, Yo le eché todo junto, Tomate, Cebolla, Ah, Este, ¿Cómo se llama? El, Plátano, El ajo, Todo, Todos señores, Señoras, Cuando tienes mucho tiempo, Lo haces todo con carne, Y atrás, Y una cosa, 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 Pues aquí lo vamos a dejar, Hasta que esté bien guisadito, Bonito, Cafécito, Así, Ustedes van a ver, Aquí lo vamos a dejar, Por unos, No sé, Unos 10 minutos, Y va quedando guisadito, Miren, ¿Ven que bonito? Y ya huele, Ya huele bonito, Ustedes, Así lo dejan como unos, Así lo dejan como 8 minutos, Yo lo voy a dejar como 2 minutos, A ver que está guisadito, El tapa, Para que no se toque, Así debe quedar, Así nomas, Que chulada, Ven que bonito, Así nomas, Puro estilo severiano, Señores, Señoras, Una chulada, Entonces, Le voy a bajar a la lumbre, Echar un poquito más de aceite, Le voy a echar las almendras, Que vienen siendo, 21 gramos, 7, 7, 7.5, 0, 7.5 de onzas, Son, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, Son 20, 20 almendras, Las voy a poner aquí, A guisar un poquito, Con el cacahuatito, Un poquito, Un poquito tostadito, Echar la canela, Un poquito de canela, Un poquito de canela, No, Necesitan mucho, Vamos a poner, Poquita agua, No más para echarlo, Que no se me van a quemar, Ok, Ahí están, Aquí está agarrando el saborcito, Ok, La conjolí, Acuérdense, Que es, 2 onzas de canela, Como la mitad, Ya no se me van a quemar, Mis dientes, Un poquito, Ya se me acabaron, Bueno, Vamos a echar un poquito, Aquí, Como la mitad de la bolsa, Ahí está, Pues vamos a moler, A agarrizar un poquito, Ahí está, Un chale de chocolate, A ver si se ablanda, Ahorita que le eche la mitad, Miren nomás, Que chulada, Más quieto señores, Esto va a agarrar, Un sabor que no se imaginan, Miren nomás, Miren nomás, Nomás miren ustedes, Miren nomás, Todo esto lo vamos a moler, Y lo vamos a echar, En la olla, En la cazuela, Con el, Con el molecito, Lo que no quiero, Es que se me queme la conjolí, Como si está muy chiquito, Ya está brincando, Como palomita, Miren nomás, Que chulada, Le voy a echar un poquito de agua, Para que no se me quede, Y ahora me va a reditir, El chocolate, Como caliente, Miren nomás, Ya lo voy a apagar, Me voy a poner el robo, Nomás, Miren el chocolate, Se está reditiendo, Eso es lo que yo quería, Para que quiera el chocolatito, Este mole va a quedar, Este se va a hacer mole, No quiero echar mal, Pero hay unos videos, Que he visto, Que nomás le echan cebolla, Tomate, A que, Poquitas cosas, Bueno, Hay que tratar de hacerlo, Al mero, Pegadaso, Si vas a hacer un mole, Lo vas a hacer, Si no mejor no lo hagas, Es difícil, Porque tiene su, Su, Como te diré, Su técnica, Pues, Batalla, Es un poquito, Pero, Si te gusta cocinar, Lo vas a hacer, Al pacito, Y si te gusta, Agarrarle un buen sabor, Lo vas a echar lo más que puedas, Para que sepa bueno, Bueno, Ahí está, Ya tengo todo guisado, Miren, Como pueden ver, Esto es lo que voy a moler, Para después echar el mole, En la olla, Y luego poner todo junto, Pero, Pero voy a esperar, A que, Este el caldito del pollo, Ok, Aquí va el pollito, Como ven, Le sale esta espumita, Y se la vamos a sacar, Miren, La están cuidando, Con cuidado, Que no se les pase, Que luego se riga todo en el caldito, Pero miren, Ahí va, Todo esto se saca, Una espumita, Que hace el pollo, O cualquier otro, Ahí está, Ahí está, Se da una movida, Y sale toda esa, Toda esa espumita, Es como, Suciedad del pollo, Y no se que, Ya voy a empezar a moler esto, Ok, Esto es, El cacahuate, La concoli, Chocolatito, La canela, Todo eso, Voy a echar el mole, Señores, Miren, Acuérdense que, Esta es como, Una pastita, Ok, Está pegado, Entonces, Lo que voy a echar, Voy a usar, Un cuchillo, Chiquito, Para mochar, Esto lo hacemos así, Miren, Miren, Así sale, Así sale, Sabroso, Miren, Ven, Tenga paciencia, No se me desesperen, Aquí, Ahí está, Ahí va el otro, Ahí va el otro, Miren, Miren, Que chulada, Esto es lo que vamos a hacer, Esta, Esta cucharita, Tiene algo, Muy especial, Esta, Esta tapadera, Siempre le quito, Porque a veces, Queda algo, Lo mero bueno, Ahí, Miren, Ahí está, Lo mero bueno, Miren, Ahí está, Entonces, Le vamos a echar, Un poquito de caldo, Miren, Un poquito de caldo, Al mole, Ya no le vamos a echar, Ya no, Es mucho, Entonces, Lo que vamos a hacer, Lo vamos a estar, Moneando aquí, Lo tengo aquí, Bien bajito, Para que, Se des, Se haga aguadito, Pues, Miren, Entonces, Hay que tener cuidado, Que no se nos queme, Tal le falta, Un poquito más, Miren, Que chulada, Moles, Señores, Señoras, A veces no se me hace, Muy chiquita, La, La cazuela, Tenía otra, Que iba a sacar ahí, Pero no, Ya tenía, Tiene mucho, Ya tenía todo listo, El molecito, Yo le quise echar, Un poquito más, De contimentos, Para que, Sepa, Bueno, Señores, Necesita más caldo, Ahí está, Entonces, Lo que voy a hacer, Voy a empezar a mover, Esto, Señores, Parecen que era, El cilantro, No más, No creo que quepa todo, Si cabe todo ya, Uno más, A lo mejor, Si cabe todo, Quede bien molido, Bien molido, Entonces, Le vamos a echar, Su caldito, Caliente, Tengan mucho cuidado, Un vaso brasa, Grande, Vamos a ver, Cómo va a quedar, Así, Ahí está, Mucho caldito, Ahí está, Ahí está, Vamos a echarle otra, A ver cómo queda, Ahí está, Ahí está, Entonces, Vamos a hacer, Vamos a tapar, Y vamos a molerlo, Señores, Ahí está, A ver qué tal nos queda, Bien molido, Aquí está, Aquí está, Este casi, Revejido, Vamos a hacerle, Un poquito más de agua, Vamos a dejar la cuchara, Un poquito más, Un poquito más, Miren, Aquí está quedando el mole, Ok, Entonces, Lo que vamos a echar, Ya lo vamos a subir, La lumbre, Porque le vamos a echar, Todo esto, Miren nomás, Qué chulada, Nomás miren ustedes, Nomás miren ustedes, El molecito, Cómo va a quedar, Todo eso, Le echamos, Vamos a batir, Que quede bien, Batidito, Todo, Todo, Bien batidito, Ok, Vamos a echarle, Un poquito, Caldo, Para, Ustedes van a ir, Rijendo, Que no se les pase, Ok, Para no se les pase, Pero ahí está, Miren, Ahí está, Ahí está, Ahí está, Bueno, Si va quedando el molecito, Miren, Vamos a batir, Hasta que quede bien, Batidito, Miren, Y a este, Ahorita le vamos a echar, Su pan, Que quede un poquito, Más espesito, Más quiero batir, Que quede bien batidito, Aquí mismo la licuadora, Le vamos a echarle, El pan molido, Un poquito de pan, Y le vamos a echar, Su consomé de pollo, Una cucharada, Pero a ver, Que es lo que le falta, Mmm, Está bien rico, Ahí está, Vamos a echarle, Su consomé, Una cucharada de consomé de pollo, Señores miren, Poquitito, Un poquito más, Que le de un sabor, Una y media, Ahí está, Entonces, Vamos a tratar de moler el pan, A ver si se muele así, Y luego ahorita le molemos, Luego le molemos, Y luego le molemos, Y así va quedando el mole, Miren, Bien chingo, Hasta que se haga una capita arriba, Una capita negra, Así oscurita, Es cuando ya va a estar, Entonces, No más lo baten, Lo baten, Lo baten, Ahí está, Todo molido, Vamos a ver, Vamos a ver, Vamos a echarle, Lo que se molio, Ok, Miren, Ahí está, Vamos a quederlo, Un poquito más, Espeso, Tiene que batirlo bien, Porque tiene, Porque tiene, Todavía tiene, Lo del, Como se llama, No está bien deshecho, Le voy a echar, Un poquito más de agua, Así, Así está quedando el mole, Miren, Dale falta que ir, Ok, Tal pasito, Bien batidito, Para borrarle, Todo lo que tenga abajo, De que no se deshizo, El mole, Doña María, Bien, Pero, Tratándole de mover, Y mover, Y mover, Y mover, Y solito, Se deshacitó, Lo que vamos a dejar batiendo, Por un buen rato, Y ya está que ir, Ahí está, Vamos a chequear, A ver que le falta, Bueno, Como pueden ver, Aquí ya está, No, Ya está, Ya, Ya no tiene, Ya no tiene nada, Ya está todo hecho, Entonces aquí, Lo que vamos a hacer, Lo vamos a, Hasta que ir, Ahora sí señores, Bueno, Ya que estoy aquí, De una vez, A ver si me miro, Voy a voltear un poquito, La cámara para acá, A ver, Vamos a ver, A ver si está ahí, Se mira, Quiero mandar saludos, A Elena Martínez, L Gómez, Para la, Para la raza de Zacatecas, José Martínez, De Querétaro, México, Y también para Denver, Colorado, A la familia, Bautista, Elizar, Alizarlas, Alizar, Alizarlas, Algo así, Ya no escribo bien, Alonso Torres, Y familia de San Miguel, Topilejo, Se llama así, También aquí dice, Saludos a, Azitacua, 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 Azitacu, Tulpan, Michoacán, La familia, Horteaga, Yamancingo de Puebla, Yamancingo de Puebla, De Yamancingo de Puebla, Dice así, A Guadalupe Gutiérrez, A Guadalupe Gutiérrez, Juana, Toroza, A la familia, A Luis Meldi, Luca, Alberto Gutiérrez, A Hernández Prudos, Productions, A Hernández Productions, Familia López, De Detroit, Michigan, Y Luis Alberto Márquez, De Minneapolis, Tennessee, Saludos a todos, Y bendiciones, Y aquí, Ya está hirviendo, Ya está empezando a hirviendo, Ok, Lo voy a voltear, Para que miren las burbujitas, Ahí está, Lo voy a voltear, Ajá, Ajá, Ay, Miren, Ahí está, Ya se está haciendo cafecito, Estilo mole, Miren, Así está quedando el mole, Señores, Miren, Va aventando burbujitas, Pero hay que menearlo, Para que no se nos queme de abajo, Así va a quedar el mole, Ahorita les vamos a enseñar, El platillo, Como va a quedar, Bueno, Señores, Señoras, Llegó la hora, De preparar, Mi platillo, De mole, Molecito, Señores, Molecito, Vamos a sacar, Una piernita, De pollo, Vamos a sacar, Una alita, El más, Qué chulada, No tienes que meter, El pollo en el mole, Eso no está bien, No se mira bien, Pues, Así, Vamos a echarle, Su arrocito, Ahí está, En mi canal de YouTube, Miren, El nomás, Qué bonito arroz, Estilo sabriano, Miren, Bonito, 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 Ahora sí, Vamos a echar, El molecito, Vamos a menearlo, Porque, Estaba esperando, Que estuviera, La roja, Miren, 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 Qué chulada, De mole, Miren, 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 Vamos a, Miren, 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 Que hermosura, Que hermosura, De mole, Miren, Miren, Vamos a echarle, Unos de estos, De joncoli, Unos de, Se me diga, De ahí, Aquí lo voy a poner, Esto le voy a tomar, Bien, La foto, Para que lo miren, un poquito nomás porque se mire bonito miren miren nomás que chulada un poquito más aquí en la orilla para que lo tape bien así quedó mi madre miren si vieran que bonito huele así quedó el platillo del mole miren que bonito si lo ven que chulada me cae muy bonito sus chiles minares, su arrocito su pollito con el mole a gusto miren nomás ahí está pues así quedó mi molecito señores bien rico muy rico eh se los recomiendo que lo hagan miren nomás ni yo me lo creo miren nomás el juguito del vinagre aquí en el mole miren mmm quedó muy rico hay gente que le gusta echarle un chorrito de limón no, 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 está bueno muy bueno y muy sabroso quedó, quiero saludar a todos y gracias por su apoyo que Dios me los bendiga a todos mis suscriptores a los nuevos, a los viejitos y a los que ya tengo cuídense y que se la pasen a gusto espero les guste el video del mole gracias por todo y que Dios me los bendiga adiós no se les olvide hacer el click y suscríbanse por favor no se les olvide